Tu unción fluye en mí, tu unción fluye en mí, que el poder de tu espíritu fluye en mí, tu unción fluye en mí, tu unción fluye en mí, tu unción fluye en mí, que el poder de tu espíritu fluye en mí, tu unción. Toca mis manos, Señor, y mis labios, todo mi ser, que el poder de tu espíritu fluye en mí, tu unción fluye en mí. Toca mis manos, Señor, y mis labios, todo mi ser, el poder de tu espíritu fluye en mí, tu unción fluye en mí. Una vez más, toca nuestras manos, Jesús. Toca mis manos, Señor, y mis labios, todo mi ser, que el poder de tu espíritu fluye en mí, tu unción fluye en mí, que el poder de tu espíritu fluye en mí, tu unción fluye en mí, que el poder de tu unción fluye en mí, que el poder de tu espíritu fluye en mí, tu unción fluye en mí, que el poder de tu espíritu fluye en mí, tu unción fluye en mí, que el poder de tu espíritu fluye en mí. Gracias por ver el video